Hola, muy buenas, soy el Gallo Sport, conductor de drift, una movilidad nueva en España que ya está haciendo furor en Japón, en Inglaterra, Estados Unidos, por todo el mundo. Aquí estamos tratando de hacer que resurja esto. Bueno, que resurja no, que nazca y que vaya con fuerza. Para enterarse más de lo que es el drift, lo mejor es que vayan al gallosport.com y ahí se entrarán un poquito de cómo va la disciplina, de qué se trata y cuál es el objetivo. Este es mi drift car, es un BMW M3 C36, ahora lo montaremos, me cambiaré, me pondré un poquito a tono para empezar a dar un espectáculo, estamos en Zaragoza Motor Show y bueno, vamos a hacer que la gente vibre con un espectáculo de Stunt, de FMX, drift, de todo un poco, un espectáculo variadito, muy guapo y demostrarle un poquito a la gente de qué va el drift. Aquí es una exhibición simplemente, pero más o menos le da una pauta de qué es un drift car, cómo se lleva y más o menos de qué va el tema de drift. Así que los espero en elgallosport.com en el Facebook, denle a me gusta y nada, a aprender un poquito el mundo de drift y a seguirnos. Muchas gracias. Vale, pues una vez hecha la presentación nos toca montar la máquina para poder hacer disfrutar al público y entrenar un poquito, disfrutar y tratar de que todo lo pasemos bien. Vamos a ver cómo lo vamos montando. Vale, primero vamos a poner el parachoques, sin el capó, digo, sin el capó no vamos a ningún lado. Así que, como verán, las piezas estas pesan todas muy poquito. En todo el mundo de la competición, el que sabe un poco ya sabe que la cuestión es relación peso-potencia. Un coche de 500 caballos y pesa 2000 kilos se quedaría corto al lado de un coche que tiene, por ejemplo, como este, 300 caballos, pero pesa solo 1000 kilos. Entonces, relación peso-potencia es muy importante, por eso, capó, alivianado, puertas, alivianadas, pesan muy poquito, de quita y pon todo. Como todo el porte de motor lleva a su riesgo, todos los riesgos, además del pilotaje en sí, también es el riesgo que pueden tener las piezas del coche. ¿Por qué se hacen los capós y puertas de quita y pon? De la saco, la pongo y tal. Porque en un momento determinado, en una competición, si apoyamos una puerta, rompemos y tal, cosa que de momento no ha pasado nunca, gracias a Dios, podemos reemplazarla por otra que siempre llevamos de recambio. Otra puerta. Como verán, no es que es la Fórmula 1, pero yo creo que en tu coche de calle esto no lo puedes hacer. Otra cosa muy importante. ¿El sistema antirrobo? No, realmente no es un sistema antirrobo. Lo que es, es, cuando estamos conduciendo, estamos bastante enjaulados. Para prevenir cualquier riesgo de accidente, de que si un coche nos da de lado, o sufrimos cualquier accidente, no nos lastimemos. Estamos protegidos con espumas, con arneses, y claro, si yo pondría el volante, que es muy sencillo, si quisiera entrar ahí sería mucho más difícil. Entonces la idea es, saco volante, puedo salir más fácil, me meto en el coche, monto arnes, me monto casco todo, y pongo volante y ya quedo ahí perfectamente. Nos vamos al parachoque. Realmente lo que es el parachoque, es estética. Sin parachoques, también podríamos ir. No por el parachoque en sí, el refuerzo del parachoque está siempre dentro. El parachoque en sí es una máscara por fuera, que hace que el coche quede más bonito. Lo fuerte está dentro, lo que nos protege realmente del golpe está dentro. Esto es solamente estética. Así que ahora solamente lo cogemos con unas bridas, que esto también es muy interesante. La gente a veces dice, los coches de drift están siempre agarrados con muchas bridas. ¿Por qué? Porque en el caso de un coche de fábrica, a la hora de tener un golpe, sí que interesa que el coche vaya absorbiendo todos los golpes. En el caso del drift y en coches de competición, interesa que si una pieza golpea con algo, se desmonte. Así que bueno, de momento ya tenemos el coche prácticamente montado y listo para la exhibición que tenemos ahora en 20 minutos. Solo me queda vestirme, ponerme mi mono reglamentario, casco, botas, guantes, todo un equipo ignífugo. Que en principio esperemos que no tener que comprobar nunca si es o no ignífugo. Así que nada, si me dejan, me cambio y luego nos vemos en pista. Vale. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para Caio Sports! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!